Este evento. Perfecto, muy bien. Entonces, mis queridos amigos, amigas, bienvenidos a este evento del día de hoy. Un evento que hemos preparado y que ha sido iniciativa del grupo del Equipo Bogotá. Y pues a iniciativa de ellos, de Juan Carlos, de Blanca, de Janet, de Ivonne y de todas las personas, de Octavio, todas las personas del Equipo Bogotá que están liderando el Equipo Bogotá, pues fueron las que sugirieron y empezaron a trabajar para que se realizara este evento en el día de hoy. Así que, pues, bienvenidos todos y para mí realmente es una interesante experiencia. La idea es que podamos hoy hablar de cosas que normalmente no hemos hablado hasta la presente y todos estos aspectos que vamos a tocar, pues tienen como objetivo que nosotros tengamos idea de para dónde vamos. Es decir, poder compartir con ustedes no solamente lo que es Customer Platform for You, que ya lo venimos haciendo todo el tiempo, los beneficios de la plataforma y todo esto que es lo ordinario, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de Customer Platform for You? ¿Qué hay detrás de Edgar Criollo, de Paula Andrea, del grupo Provinet? ¿Qué hay detrás de todas las personas que hay acá y qué queremos nosotros que ustedes tomen también? ¿Qué visión queremos que tomen? Y sobre todo, algo muy importante que desde el día... Desde el día viernes pasado, desde el entrenamiento del día viernes pasado, pues quiero que tengan muy en cuenta. Y es la visión de lo que queremos. Estamos ahora frente a una estrategia que se llama una... Todos por una mejor Navidad, ¿cierto? Pero para que todos por una mejor Navidad sea algo real para cada uno de nosotros, es importante que nosotros nos demos cuenta que somos como un avión que está en la pista de... de despegar, a punto de despegar, ¿cierto? Los aviones vienen carreteando y se colocan en la... en la parte alta de la pista, digámoslo así, en la cabecera de la pista. Bueno, las pistas son planas, pero en el inicio de la pista, ahí se ubica el avión y espera a que desde la torre de control le autoricen el despegue. Nosotros, en este momento, se puede decir que estamos en el inicio de la pista. Estamos en la cabecera de la pista de despegue y nosotros somos el avión y la pista que tenemos para recorrer es el tiempo que falta entre este momento y el día, digámoslo así, 15 de diciembre, para poner una fecha límite. Todas las pistas tienen un límite, ¿cierto? Y hasta el día 15 de diciembre, si tenemos en cuenta desde la fecha de hoy al día 15 de diciembre, esa es nuestra pista. Imagínense una pista y a partir de este momento, en esa pista, nosotros vamos a carretear, vamos a pasar por esa pista y vamos a conseguir un objetivo. ¿Qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene un avión para pasar por la pista? ¿Qué objetivo persigue un avión que se para en el inicio de la pista y luego pasa por toda la pista? ¿Qué quiere hacer? Yo creo que, por favor, acá en el... que ustedes acá en el chat me escriban para qué el avión pasa por la pista. ¿Qué es lo que busca? Ángel Liscano dice despegar, Blanca Inés dice orientarse, Camilo dice despegar, levantar vuelo, tomar velocidad para agarrar impulso y despegar. Muy bien, Sony. Exactamente, o sea, el avión pasa por la pista, necesita una pista para poder tomar la suficiente velocidad que le permita elevarse, despegar. Eso es lo que hace y por eso los aviones necesitan de una pista. Nosotros también necesitamos de una pista. Ahora quiero decirles, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que si el piloto le coloca el 20% del impulso total del avión, es decir, el piloto acelera al 20%, ¿creen ustedes que el avión va a despegar con esa aceleración del 20%? Camilo dice no sube. la pista va de acuerdo al tamaño del avión, dice Juan Carlos. Blanca Inet dice no alcanza a remontar el vuelo. Es cierto, miren, si un piloto experimentado sabe que se acelera solo al 20%, el avión se va a mover por la pista si, si se va a mover pero se va a ir moviendo lentamente y va a llegar el momento en donde la pista se va a acabar y el avión no va a alcanzar a elevarse. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para hacerlo, la suficiente velocidad para hacerlo. ahora, ¿qué tal si ustedes dicen lo voy a hacer al doble voy a hacer el doble de esfuerzo le voy a poner el doble de esfuerzo le voy a poner el 40% ¿será que con el 40% el avión se eleva? lo que sucede es que con el 40% se va va a recorrer la pista un poco más rápido pero no va a ser suficiente y si le pones el 60% o el 80% la cuestión es igual los aviones necesitan del 100% de su potencia a la hora de recorrer la pista y elevarse si ustedes han ido al aeropuerto y han visto eso o si ustedes han viajado en avión no todo el mundo ha viajado en avión pero los que han viajado en avión saben que cuando se coloca en la cabecera de la pista se siente la aceleración tan tremenda de los motores se acelera al 100% toda la potencia que tiene el avión se le coloca a todos los motores y ese avión sale disparado literalmente sale disparado por la pista y es lo que hace que alcanzando la velocidad adecuada pueda elevarse esa gran velocidad hace que el avión se pueda elevar y durante un tiempo mientras alcanza la altura correcta el avión tiene que usar toda la potencia que tiene solo cuando llega la altitud la altitud adecuada desacelera y ya puede irse tranquilamente ya el piloto automático entra sin ningún problema y todo y el avión sigue las tres cuartas partes del combustible de todo el vuelo se consumen en el despegue y mientras el avión alcanza la altura correcta y lo que nosotros queremos en este momento es que cada uno de los presentes despegue que no simplemente carretee la pista ese es un punto importante ese es un punto importante si tú solamente carreteas la pista si tú solamente te deslizas por la pista la pista tarde o temprano se va a acabar el día 15 de diciembre la pista se te acaba para esta campaña de una mejor navidad y qué pasa en ese momento pasa que probablemente no hayas alcanzado lo que buscabas vas a ganar algo si algo de dinero vas a ganar si pero no todo lo que deberías ganar y hay una cosa importante en todo esto amigo mío amiga mía customer platform es un medio customer platform no es el como el punto de llegada es simplemente la pista que te va a permitir a ti tres cosas customer platform you te permite a ti tres cosas y yo quiero que esta noche te quedes con eso número uno número uno customer platform you te va a permitir a ti una mejor calidad de vida porque esa es la visión de customer platform for you la visión de customer platform for you es una mejor calidad de vida para la humanidad es una gran visión claro que es una gran visión es ambiciosa claro que es ambiciosa sobre todo si nos damos cuenta que la gran mayoría de personas aunque sueña con una mejor calidad de vida no tiene idea de cómo conseguirlo y de ahí uno de los puntos claves de nosotros si la visión de customer platform es una mejor calidad de vida para la humanidad la misión está muy relacionada con la visión porque la visión es conectar la humanidad con una mejor calidad de vida o sea la visión es que la humanidad tenga una mejor calidad de vida nuestra misión es conectar a la humanidad con una mejor calidad de vida y nuestra bandera nuestro eslogan es que trabajando juntos progresamos todos es decir trabajando juntos podemos lograr esa visión podemos alcanzar esa visión y lo que hacemos todos los días es conectar la humanidad con una mejor calidad de vida si nosotros entendemos estos tres pasos créanme que vamos a estar todos los días enfocados en lo que tenemos que hacer la misión de un de una empresa la misión de una empresa debes debe llevar a las personas a mantenerlas enfocadas ¿qué significa esto? significa que cualquier cosa que tú estés haciendo en cualquier momento tú puedes preguntarte esto esto que estoy haciendo en este momento me mantiene dentro de la misión o me aleja de la misión por ejemplo si yo estoy hablando con una persona y mostrándole a una persona como ellos como ellos pueden conseguir una mejor navidad para ellos y para sus seres queridos la pregunta es esa actividad que estoy haciendo me acerca o me mantiene dentro de la misión de conectar la humanidad con una mejor calidad de vida si yo estoy hablando con una persona para mostrarle cómo tener una mejor navidad en este 2015 para él y para sus seres queridos o para ella y para sus seres queridos esta actividad me mantiene dentro de la misión o me aleja de la misión de conectar la humanidad con una mejor calidad de vida te mantiene ¿verdad? esto te mantiene pero si en determinado momento digámoslo en esta en esta para lograr la meta cuando hablamos de imprimir el 100% cuando hablamos de imprimir el 100% de velocidad yo te pregunto si estamos viendo por ejemplo un programa de televisión cuando podríamos estar hablando con una persona haciéndole una presentación a una persona de Customer Platform ¿estaríamos en ese momento dentro de la misión? ¿eso nos acerca a la misión o nos aleja? hola ¿se fueron para toros? pregunto de nuevo si tú estás viendo televisión en vez de estar hablando con una persona haciéndole una presentación de lo que es Customer Platform a una persona y de la estrategia de todos por una mejor navidad ver televisión te acerca te mantiene dentro de la misión o te saca de la misión nos saca nos saca nos saca me está alejando nos saca perfecto creo que ya quedó claro esto la misión entonces sirve para ver si tú estás enfocado o desenfocado cuando tú te preguntas esto que estoy haciendo hoy conecta a la humanidad con una mejor calidad de vida y si la respuesta es sí tú estás enfocado si no si la respuesta es no estás desenfocado y cuando tú te desenfocas tus metas se desenfocan tus objetivos se desenfocan porque resulta que el hecho de que nos mantengamos enfocados en la misión hace que nuestros sueños nuestras metas nuestra lo que hemos soñado en hacer realidad en cuanto a dinero y todo esto pues entonces no se consiga todo lo que nos aleja de la misión nos saca de nuestras metas nos aparta de nuestras metas nos distancia de nuestros sueños todo lo que nos mantiene enfocados dentro de la misión nos mantiene en dirección a nuestras metas nos mantiene en dirección a nuestros objetivos finalmente customer platform simplemente se convierte en un puente o sea customer platform simplemente es el puente no es otra cosa es un puente como puente te permite pasar de un lado al otro del punto en donde tú estás al punto donde deseas llegar sin tener que mojarte los pies esa es la función del puente y esa es la función de customer platform porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es conectar la humanidad con una mejor calidad de vida ¿cómo conectamos la humanidad con una mejor calidad de vida? lo primero que nosotros tenemos que compartir es la visión ¿dónde quieres estar mañana? ¿quieres estar en el mismo lugar en donde hoy estás? ¿quieres llegar ahí mismo? ¿o quieres trascender? ¿quieres hacer que que tu familia te vea diferente? ¿quieres hacer que tu comunidad te vea diferente? ¿quieres saber que tu equipo de trabajo te vea diferente? en cada uno de nosotros existe toda la capacidad todas las aptitudes con P las capacidades para ser los más grandes la gente que ha hecho grandes cosas por esto por la humanidad simplemente ha sido gente que ha tomado una gran visión gente común y corriente como cualquiera de nosotros que ha tomado una gran visión hace doscientos y tantos años hubo una persona en acá en América que tomó una gran visión frente a la opresión de los pueblos de España por ejemplo en nuestro caso por ejemplo Colombia Venezuela Perú Bolivia hubo una persona que tuvo una gran visión y fue ver libre a estos países del yugo de la esclavitud al que habían sido sometidos esa persona se llamó Simón Bolívar él tuvo la visión de liberar de ver libres a estos pueblos y tú y esa esa visión que él tuvo la puso en práctica la convirtió en práctica se comprometió con ella y por eso lo logró que hubiera sido si Simón Bolívar tiene la visión de ver América libre pero simplemente se mantiene en la visión y no hace nada eso se convierte en un mero sueño una mera ilusión y no lleva a nadie a ninguna parte lo que hace que tu vida hoy pueda cambiar y lo que puede hacer Customer Platform para que cambie tu vida es simplemente servirte como medio para que tú de acuerdo a tu visión puedas conseguir eso que tanto anhela cuando yo hablo de conectar la humanidad con una mejor calidad de vida yo no puedo ser más preciso en este caso pero tú que me estás escuchando allá en tu casa si puede ser todo lo lo preciso y tú puedes decidir en este momento si tu mejor calidad de vida puede ser por ejemplo una casa para algunas personas esa mejor calidad de vida es una casa para otras personas es un auto y para otras personas es de pronto ir a la universidad o pagarle la educación a sus hijos a sus seres queridos de pronto de pronto es unas vacaciones que puede ser para ti exactamente lo primero que tienes que hacer es decidir en qué consiste la mejor calidad de vida para ti punto número uno en qué consiste esa mejor calidad de vida para ti estamos estamos seguros nosotros nosotros pensamos eso de que en esta navidad tú si tienes dinero para no digamos gastar dinero para invertir en ti y en tus seres queridos eso te da una mejor calidad de vida ¿por qué razón? porque las navidades para la gran mayoría de personas son unos eventos muy importantes siempre están esperando regalos siempre están esperando siempre hay alguien a tu alrededor que está esperando un regalo que está esperando un estreno ropa nueva zapatos nuevos y presentes obsequios de pronto vacaciones de pronto reunirse con la familia de pronto viajar bueno son muchos los motivos que hay ahora en esta navidad los cuales requieren de dinero una inversión ¿cuánto? de cuánto es para ti ese motivo y cuánto haría una navidad más satisfactoria para ti y para tus seres queridos y ese es entonces el objetivo la visión en esta navidad esos son unos puntos importantes que tenemos que tener claridad y enfocarnos cada uno en ese proceso mi querido amigo mi querida amiga tú estás aquí en este momento tú estás acá en Customer Platform y tú tienes esa herramienta que te va a permitir ir del punto donde estás al punto que quieres la pregunta la pregunta es ¿quieres? ¿vas a querer dar el 100% y hacer el recorrido o te quieres quedar en donde estás? o simplemente quieres pasar muy suavemente por la pista esa es una decisión que tú debes tomar y la debes tomar ahora entonces recuerden nuestra visión es conectar la humanidad nuestra visión es una humanidad con una mejor calidad de vida contribuir a una mejor calidad de vida nuestra misión es conectar la humanidad con esa mejor calidad de vida porque podemos tener la visión y si no tenemos el medio pues no haríamos nada por eso la misión nos lleva a eso y si trabajamos juntos progresamos todos yo quiero en este momento permitirle el micrófono a muchos de los que están acá que nos compartan también su punto de vista que nos compartan también pues sus visiones sus misiones dentro de Customer Platform lo que ellos han visto lo que conocen lo que les gusta y es interesante que podamos compartir todo esto voy a invitar le voy a ceder el micrófono a Juan Carlos por acá déjame Juan Carlos te ubico y te acabo de convertir en presentador bien y tu micrófono está habilitado adelante Juan Carlos ¿me escuchas? hola Juan Carlos ¿me escuchas? listo buenas muy buenas noches ¿me escuchan? sí señor ok genial bueno la verdad es que yo estoy muy muy agradecido con la vida inicialmente con lo que es la parte de Dios que es clave para todo esto que se está presentando independientemente de la forma en como cada una persona cada uno en el mundo pues la imagen de ese ser le doy pues un gran saludo a todos realmente repito esto es algo muy especial que se está presentando esto para nosotros realmente es más que un negocio esto es más que simplemente generar dinero esto realmente se ha convertido más en un proyecto de vida y algo de tipo social algo que nos llena de mucha alegría de mucho entusiasmo y mucha pasión y quiero aprovechar estos minuticos para transmitirles una información bien de allá con respecto al tema de la acción a mi siempre me ha apasionado muchísimo el tema de participar de lo que es natural de lo que existe en la misma naturaleza para poderlo transmitir como para extraerlo de la naturaleza y llevarlo a un crecimiento personal o un crecimiento de liderazgo porque todos estamos llamados a ser líderes todos estamos llamados a llegar a la cima todos absolutamente tenemos las mismas capacidades para hacerlo porque son capacidades mentales no son capacidades ni siquiera físicas aunque si dentro del proceso nos vamos dando cuenta que estamos desarrollando muchas más capacidades muchas más cosas esto realmente es un liderazgo a otro nivel yo lo llamo lo que es liderazgo de alto perfil y son metas que se alcanzan ya no individualmente sino en equipo cuando ya se crea un sistema de sinergia los equipos avanzan a una velocidad mucho más grande no sé si alguna vez ustedes han comparado el tema de las águilas con pollos muchas de las personas que existen y espero que no sea ninguno de los que estamos acá viven en medio de gallineros pero no se han dado cuenta que son águilas las águilas tienen capacidad impresionante de cazar su propio alimento tiene una capacidad impresionante mira una águila pescadora a 400 metros de altura puede ver un peor 2 metros debajo del agua y es especialista en cazar en medio de la tormenta el águila pescadora el águila caza monos es un águila que vive en las copas de los árboles y es especialista en cazar monos y baja calcula viento calcula velocidad calcula cada cosa de tal manera que caza a su mono y lo lleva a pesar de que los monos son muy difíciles de capturar hay una serie de cosas atrás de esta analogía que en algún momento tendremos la oportunidad de profundizar los pollos de engorde son animalitos que están diseñados para que alguien venga y les eche maicito y ellos pican eso buscando alimento buscando alimento y son asustaisos y no pueden volar no pueden volar sin embargo las águilas no las águilas cuando se dan cuenta cuando la misma persona empieza a creer en sí mismo extiende sus alas y vuela y empieza a darse cuenta que tenía las capacidades inclusive mucho más grandes que otras personas esto es lo que realmente en el caso mío llamo lo que es visión no sé si han dado cuenta que la visión las personas que sufren de visión en general hay cuatro enfermedades más conocidas en el tema de la visión que es la miopía la hermetropía la presbicia y el astigmatismo son cuatro enfermedades de los ojos pero rápidamente les digo de qué se trata cada una de ellas la miopía en el liderazgo en el liderazgo ¿sí? es cuando la persona no puede ver de lejos así de sencillo no ve de lejos no ve de visión lejana de los proyectos que esté desarrollando la hipermetropía es una persona que no ve de cerca es lo contrario no ve de cerca y en el liderazgo es necesario tener una visión periférica a todas las dimensiones cerca, mediano y largo lo que es la presbicia ¿sí? la presbicia es algo bien curioso ¿sí? es una enfermedad que está como catalogada como que también se conoce como vista cansada ¿ves? vista cansada y suele aparecer ya después de mucho tiempo de estar haciendo muchas cosas entonces es un tema que hay que corregir y muchas veces hay que darse un tiempo para recuperación y lo que es el estigmatismo es un tema que es donde ya ve lo que es cerca lo que es cerca lo ve lejos entonces ahí podemos sacar conclusiones realmente de lo que en muchos casos no se está pasando o les está pasando a muchas personas espero que este diártico pues nos ayude muchísimo y como le digo anteriormente en algún momento tendremos la oportunidad de profundizar en lo que es liderazgo de alto perfil gracias Edgar por estos minuticos y por compartir a todos un gran diabrazo a todos bueno Juan Carlos muchísimas gracias excelente aporte no sé si alguien más de ustedes quiere ahora hacer algún aporte si si por favor nos conectamos acá por la podemos hacerlo acá en pía en pía bien bueno otro punto que quiero tocar en este momento respecto a Customer Platform y en esto quiero hacer un poquito como de de historia porque muchas veces nos dicen a nosotros nos hablan sobre el futuro pero no tenemos idea de lo que pasa ha pasado hacia atrás Customer Platform tiene tres meses tres meses no perdón tres años tres meses y hoy 22 tiene 18 días de estar en el mercado o sea tres años tres meses y 18 días de estar en el mercado desde que salió perdón desde que salió al mercado nuestra visión nuestra misión y todo siempre ha sido lo mismo pero hemos tenido que recorrer todo un camino un camino que nos ha llegado a fortalecer y que ha sido para nosotros un gran aprendizaje y una gran bendición yo creo que es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy en día y a mí me gusta comparar mucho lo que ha ocurrido con Customer Platform con una planta que no sé si ustedes la conocen o han escuchado de ella y es el bambú japonés el bambú japonés tiene una particularidad muy muy rara y es que se demora siete años en mostrar progreso igual por fortuna nosotros no llegamos a ese límite pero voy a contarles un poquito la historia del bambú japonés para que nos demos cuenta de efectivamente cómo funciona esto y poderlo comparar con nosotros una planta de un campesino poco experimentado llega y siembra una planta de bambú japonés y a los pocos días va la mira la cuida pasa un año y está cuidándola y dos años y no ve ningún progreso y lo que puede hacer es que arranca la planta y la tira porque cree que le dieron semilla mala un campesino experimentado un granjero experimentado en bambú japonés toma la semilla y empieza a cuidarla un año dos años tres años cuatro años cinco años seis años siete años y de un momento a otro después de siete años de haberse plantado esta semilla el bambú japonés se dice que llega a alcanzar entre 18 y hasta 36 metros de altura en tan solo siete semanas la pregunta es ¿realmente crece tanto en tan solo siete semanas? porque se puede decir que uno se puede sentar al lado de una mata de bambú japonés a verlo crecer literalmente y lo puede hacer crece tan rápido que uno lo puede ver crecer si nosotros estamos diciendo esto que podemos ver crecer el bambú japonés en tan solo unas cuantas semanas ¿realmente es cierto eso? ¿solamente necesita siete semanas para crecer tanto? la verdad es que no necesita siete años y siete semanas para hacerlo en esos siete años está echando raíz y si no fuera porque echa raíces en la forma en que lo hace no hubiese llegado nunca a poder crecer en este en este tiempo en este tan corto tiempo crecer tanto ¿por qué? porque simplemente se había volteado se voltearía y se arrancaría lo impresionante de esto es que durante siete años y siete semanas logra todo el proceso nosotros nosotros hemos logrado este proceso hemos en este tiempo en estos tres años y tres meses hemos ido preparándonos todos los días para nuestro crecimiento para el crecimiento que ya estamos experimentando al principio las cosas fueron un poco complicadas complejas y hubo muchas personas que se fueron que pensaron que no funcionaban las cosas hoy en día Customer Platform está cerquita de los 50 mil usuarios no todos de ellos son representantes independientes la mayoría son clientes pero ¿qué es lo interesante de esto? lo interesante de todo este proceso mi querido amigo mi querida amiga es que nos ha enseñado cómo hacer las cosas y nos ha permitido echar raíces eso es lo más interesante de todo este sistema estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado y nos gusta algo impresionante y que antes era solo un sueño y es que ver que cada semana que una persona ya en este momento lograr un ciclo es algo de una sola semana hoy en día hay personas ciclando semana tras semana la misma persona cicla semanalmente o cicla quincenalmente ya no una sola persona ya no un super líder ya no los super líderes sino que lo están haciendo ahora muchas personas y a mí me gustaría que por ejemplo ahora nos contaran de esta experiencia también las personas que lo están haciendo para que veamos que realmente esto que les estoy diciendo es cierto pero lo más interesante de todo este proceso es que cada día con lo que nosotros estamos aprendiendo sobre lo que es Customer Platform y las necesidades del mercado y las necesidades también de nuestros usuarios y representantes independientes de nuestros clientes pues se están generando nuevos productos se están generando nuevas herramientas herramientas que te van a permitir que van a permitirte a ti empezar a ganar dinero y estamos entrando a una modalidad que se llama la modalidad de ganancias compartidas pero con un nivel de responsabilidad muy alto con el ánimo de que las personas realmente ganen dinero y sientan que están respaldadas por una sólida empresa hemos logrado niveles interesantes y el nivel más interesante que ha alcanzado Customer Platform es el de haberse librado de las deudas Customer Platform es una compañía que ya no tiene deudas y por eso ustedes van a ver algunos cambios en los procesos muy pronto van a empezar a ver algunos cambios en nuestra forma de presentarnos vamos a al estar libre de todo tipo de deudas y de todo eso vamos a empezar a dar un nivel a presentarnos de una forma diferente van a ustedes a conocer realmente todo lo que es el equipo Provinep al frente de Customer Platform y al frente de los otros productos que se están creando y vamos a tener una gran fortaleza o sea estos tres años nos han permitido echar raíces y si tres años nos han permitido echar raíces pues eso nos va a permitir hacia adelante tener una gran solidez y por qué les cuento esto porque esto simple y llanamente lo que quiero es que ustedes tengan la certeza la confianza de que acá detrás de Customer Platform hay un equipo de personas comprometidas nosotros en el equipo Provinep desarrollamos Customer Platform no con el ánimo de taparnos dinero claro que también tenemos la intención de ganar dinero no crean que no o sea si yo les dijera en este momento que nosotros hicimos Customer Platform y que no teníamos intención de ganar dinero eso sería una mentira y no vale la pena o sea lo que lo que quiero es que tengamos las cosas claras nosotros lo que queremos es que ustedes ganen dinero y nosotros también y por eso se creó y es claro ese propósito porque si nosotros no ganáramos dinero si solo ustedes ganaran dinero la empresa no podría sostenerse y nosotros no podríamos sostenernos nosotros tenemos una filosofía clara con Customer Platform ¿sí? ¿cuál es el primer punto que nosotros queremos resolver? y es el punto de la nevera o sea ¿cómo está tu nevera? en algunas partes no le llaman nevera le llaman congelador y otros le llaman a la cena es decir en otras palabras es muy duro soñar con el estómago vacío entonces lo primero que tenemos que resolver es esa parte y una vez que eso está resuelto entonces vamos a otros niveles niveles mucho más altos de trascendencia y es en este momento lo que ya estamos logrando con muchas personas muchas personas están empezando ya no solamente han resuelto lo de su nevera han resuelto lo de su alacena lo del mercado lo de la canasta familiar ahora ya empiezan a pensar en otras cosas ¿por qué? porque es que ahora ya pueden tener ingresos que están entre los 200 y los 5 mil dólares semanales y cuando uno ya tiene un ingreso de esos ya no se lo alcanza a comer todo en una semana o todo en un mes entonces cuando no se alcanza a comer todo el ingreso que está teniendo en un mes uno ya empieza en otro tipo de inversiones ya empieza a pensar en otro tipo de inversiones y eso es lo que está sucediendo en Casa Notaforio y lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo y estamos haciendo todos los días estamos trabajando por eso para que cada una de las personas que se conectan a Casa Notaforio a la comunidad de negocios en línea tengan la oportunidad real de conectarse con una mejor calidad de vida quiero no sé si alguien tiene puede quiere compartir ahora sus puntos de vista o quieren compartir sus resultados para mí sería muy muy bueno que nos compartan sus resultados no sé si por acá a ver de pronto o por aquí dedocráticamente acabo de abrirle el micrófono a Janet Matallana por qué a mí porque dedocráticamente mi dedo apuntó allí me escucha si te escucho bueno buenas noches bueno pues realmente yo no llevo mucho en la en la oportunidad de esta proyección que me invitaron pero realmente para mí es algo diferente es algo muy bonito y bueno lo más importante y lo que decía aquí don Edgar es enfocarse uno dedicarse a uno o máximo dos negocios pero hacerlos bien porque si está teniendo resultados o va a tener resultados a corto plazo no lo mandemos a largo plazo sino a corto plazo pues lógicamente que vamos a lograr el éxito y no solamente de nosotros sino de muchas personas que lo necesitan entonces yo comparto esta experiencia porque he estado en redes de mercadeo no me ha ido mal gracias a Dios me ha ido muy bien pero entonces uno aprende se fortalece uno mucho aprende la gente con errores sin errores en fin pero uno aprende de todos pero lo más importante en este en este negocio en esta oportunidad yo lo diría que es una magnitud porque es excelente es muy bueno que si lo hacemos como dice don Edgar diariamente o semanalmente pues logramos llenar nuestra nevera pagar servicios pagar deudas prioritarias se logra se logra seguro que si se logra siempre y cuando estemos enfocados dedicados y obtengamos una perseverancia y lo más importante es ser constante la verdad este negocio se ha trabajado muy bien lo estamos trabajando aquí en equipo muy bien por 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 sky es una forma de no perder tiempo en la calle es una forma de no desgastarnos tanto porque uno sale a la calle y se encuentra con miles de personas y seguro seguro nos van a decir allá hay otra oportunidad y de pronto uno por no quedarle mal pierde tiempo no claro que eso va en la forma de pensar y la actitud que llevemos en el momento cada uno de nosotros pero lo más importante es dedicarnos y si nos concentramos así sean dos horitas diarias tres horitas diarias medio tiempo no sé el tiempo que cada uno requiera lo vamos a lograr lo vamos a lograr y no solamente nosotros sino a traer a muchas personas que nos necesitan de verdad que es mucha gente que necesita y con solo 40 dólares se logra se logra eso sí créame que es un proyecto que es pionero que estamos iniciando entonces lo más importante no es entrar ni atraer gente por emoción sino porque le guste porque realmente crean el proyecto crea en lo que estamos haciendo se crea el mismo de que si lo puede lograr y lo va a alcanzar entonces la invitación es que no se pierdan las capacitaciones de hecho los felicito aquí a a don Edgar a Paula los felicito porque graban yo a veces no alcanzo a estar pero yo los escucho y uno aprende uno no se las sabe todas la verdad uno aprende de cada uno y lo importante de las personas es venzan los miedos pierdan venzan los obstáculos todos tenemos problemas tenemos dificultades el que diga que no tiene es una gran mentira pero lo más importante es hacerlo láncese personas es lo que hay en el mundo diría yo no solo donde estamos en este momento Colombia en el mundo láncese salúdelo pierda el miedo por mucho le va a decir no me interesa pero no le van a pegar si ofrecemos esta oportunidad diariamente al menos haga la presentación unas tres veces créame que de ahí o unas cinco veces y ahí coge al menos una persona pero se va a lograr cerrar las matrices y la idea es trabajar en equipo entonces esa es la invitación a todos no les digo nada más porque yo me extiendo mucho y bueno la idea es capacitarnos y que todos los que estén en la sala láncesen hablen al menos digan hola aquí hubo aprendamos de cada uno todos tenemos fortalezas y muy importantes todos como dijo Juan Carlos somos líderes todos todos nos merecemos el triunfo nos merecemos las metas y si la compañía nos está ofreciendo esto hagámoslo no es complicado la verdad es muy sencillo es muy sencillo y aprender nos hace ser exitosos en la vida ¿listo? muchas gracias muchísimas gracias a ti ok bueno vamos a elegir a alguien más acá dedocráticamente a seguir eligiendo dedocráticamente ah precisamente miremos por acá por ejemplo a a Juan Carlos nuevamente que nos hable de sus resultados de que es lo que lo tiene tan contento en Customer Plan for You Juan Carlos el micrófono está abierto para ti ok 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 vale gracias muy amable si pues mira yo entré en Customer Plan for You hace algo más de un año por mis diferentes labores mis compromisos con algunas empresas aquí en Bogotá no pude desarrollar el negocio pero siempre mantuve una relación cercana con Edgar donde le estuve siempre preguntando muchas cosas prácticamente que viviendo desde el año pasado en la compañía sin estar como haciendo la labor únicamente pues logré afinar algunas personas unos amigos que inicialmente creyeron en el modelo del negocio pero realmente el negocio lo tomé yo hace un mes lo tomé de lleno una de las de pronto características que he podido desarrollar es que solo desarrollo un negocio a la vez nunca tomo dos ni tres ni cuatro obviamente hay total libertad nunca nunca es un tema de opresión pero si veo más resultados cuando uno se concentra en un solo tema y en el caso mío yo ya he ciclado prácticamente tengo tres semanas voy por la cuarta semana entonces ya hemos ciclado alrededor de tres vamos por la creo que por la cuarta en la próxima semana tres veces voy por la cuarta la cuarta eso nos ubica más o menos prácticamente estamos ciclando una vez por semana apenas empezando el primer mes pues ya se darán cuenta que no es un tema de de tomarlo suave es un tema realmente de apasionarse pero hacerlo con los pies en la tierra es un tema que realmente se necesita hacer las llamadas diarias hacer las citas permanentes eso lleva a las personas a un compromiso consigo mismo y a un desarrollo muchísimo mayor eso es lo que me tiene muy contento el plan de mercadeo tengo la oportunidad de que siempre tengo muchos amigos a nivel a nivel nacional e internacional que me envían información me envían planes de mercadeo para poderlos revisar ni siquiera para entrar sino que me piden asesoría inclusive y me dicen en algún momento mira Juan tengo este plan de mercadeo una compañía que va a salir me gustaría que me dieras tu opinión y eso me ha llevado pues a tener un poquito de más seguridad cuando tomamos un plan de mercadeo dentro de lo que hay en el mercado he encontrado en Customer Platform You cosas que no he encontrado en ningún otro plan de mercado de los que yo conozca como por ejemplo que con tan solo 12 personas uno pueda generar 6 veces el valor prácticamente 6 veces el valor con el que uno ha ingresado cosas como esas lo hacen muy poderoso cuando yo tomo el valor por ejemplo de 234 dólares que es lo que uno generaría en un ciclo de todos ingresando con 40 dólares yo divido ese valor entre 12 personas y me encuentro con que estoy recuperando mi dinero con tan solo dos personas eso lo hace seguro eso lo hace mucho más efectivo entonces hay detalles que en Customer Platform you no solo por la plataforma porque si nos ponemos la plataforma aquí nos quedamos toda la noche es un tema bastante largo pero el tema de lograr que las personas se capitalicen lo encuentro más seguro y más cercano con Customer Platform you gracias a Edgar por el espacio muy amable ok ok Juan Carlos mira antes de continuar con los testimonios quiero decirle lo siguiente al programar esta sala cometí un error pues acepto la culpa esa ese error fue que lo hice no me fijé y lo hice en una donde solamente podíamos estar 25 personas por consiguiente hay gente que quiere entrar y no ha podido les voy a colocar en el grupo en Skype acabo de colocar un enlace y también lo voy a colocar acá para que nos podamos pasar a una sala más grande les voy a pedir que todos por favor nos pasemos a la a la siguiente sala y si tenemos invitados les enviamos a nuestros invitados este enlace para que ellos se conecten para el resto del evento poderlo hacer a través de esta sala y les ofrezco disculpas por esta pues por esta esta situación que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima